En Rubián, Pontevedra, ha ardido un autobús escolar. Trasladaba 46 niños y 5 adultos. Todos están bien. La rápida reacción del chofer y de los profesores ha permitido una rápida evacuación del vehículo. Ahora se investiga qué pudo provocar las llamas. Confusión, nervios, miedo... Estos son los primeros instantes tras salir del autobús. Los profesores alejan a los niños de 3 y 4 años lo máximo posible del vehículo. Son ellos los que minutos antes avisan al conductor de un fuerte olor a gasolina en la parte de atrás del bus. La reacción de los adultos evita la catástrofe. El chofer desvía el vehículo y ayuda a los profesores a desabrochar el cinturón y a sacar a cada alumno. Todos están ilesos. En minutos el humo se convierte en llamas. Cuando llegan los bomberos, la mitad del vehículo ya está calcinado. El grupo viene de una excursión en el Zoo de Vigo. Sus padres esperan en el Colegio Sagrada Familia de Vila García de Arosa. Al final los menores son trasladados en otro autobús. Aún investigan las causas del incendio. Todo apunta a una avería en el motor.